Hola, soy Jordi Conesa, el Executive Chef del Hard Rock Café Barcelona y bueno, estamos aquí porque os vamos a elaborar una receta con salmón de Alaska y dándole una versión nuestra con nuestros sabores de hard rock, en el que vamos a hacer una mezcla de especies, vamos a hacer una mantequilla aromatizada y sobre todo el toque más especial es que lo vamos a envolver en una madera de cedro, luego la serviremos con nuestra clásica característica salsa barbacoa para darle más el toque hard rock. Tenemos pimentón dulce, azúcar moreno, sal, polvo de cebolla, mezcla de chiles, pimienta negra, polvo de ajo, orégano, pimentón picante, mostaza en polvo y sal de apio, entonces esto haremos la mezcla y podremos servir. Vamos a utilizar mantequilla salada y vamos a utilizar la cebolla japonesa, en la que sólo utilizaremos el tallo de la punta verde y lo vamos a cortar desde este grosor. Ajo fresco picado, zumo de lima, una mezcla de sal y pimienta nuestra, vamos a utilizar tomillo fresco y romero fresco. Tenemos ketchup, azúcar moreno, melaza, azúcar moreno de caña, vinagre de sidra, agua, salsa woncestershire, mostaza en polvo, que la tenéis aquí, tenemos pimentón ahumado, polvo de cebolla, paprika, sal y pimienta. Los mezclaremos todos. Bueno, pues una vez mezclados todos los ingredientes y llevados a ebullición durante 30-45 segundos, esta es la textura y el brillo que nos va a quedar nuestra característica salsa barbacoa. Para acompañar el salmón hemos utilizado un bimi, una zanahoria manojo, una judía redonda, espárragos verdes, una selección de tomates cherries y unos guisantes frescos en vaina. Lo que haremos será cada producto por separado, los vamos a limpiar, si hay que pelarlo, como la zanahoria o el espárrago, lo vamos a escaldar o los tomates cherries, en este caso, únicamente los saltearemos con la mantequilla que hemos hecho antes. Y después todo el conjunto lo vamos a saltear con la misma mantequilla y lo utilizaremos para poner por encima del plato de salmón. Bien, pues como veis aquí tenemos todas las verduras que les hemos dado el golpe de escaldado o salteado y ya las tenemos listas para emplatar. La madera de cedro con la que vamos a envolver el salmón para cocinarlo en la parrilla y nosotros lo que tenemos que hacer es hidratarla para que gane flexibilidad. Para no aportarle nada externo a la receta, la hidratamos únicamente con agua. La vamos a untar un poquito de aceite para que la grasa natural no se nos seque. Entonces, la pieza del salmón, como veis, la vamos a condimentar con la mezcla de especias que hemos hecho anteriormente. Por ambos lados lo vamos a colocar y como veis es muy flexible, lo vamos a envolver y ahora lo cocinaremos en nuestra parrilla. Sacamos y utilizaremos un poco la hoja para presentarla en el plato y, bueno, pues decoración y ver que es parte de la elaboración del plato. Lo vamos a acompañar, como os dije, con las verduras que hemos cocinado a vapor y hemos salteado con la mantequilla. Esta misma mantequilla, pues, para aromatizar todo el producto. Colocaremos un poquito de brotes de mostaza para darle también un poquito de toque refrescante y picante. Finalizamos un poquito de la especie que hemos elaborado y, finalmente, pues, el toque con la salsa barbacoa. En este caso la servimos tibia para que tampoco nos sobrecargue demasiado el plato. Bueno, pues aquí tenéis el plato finalizado con todos los ingredientes y espero que hayáis disfrutado viendo la receta. Pues, bueno, pues tenéis dos opciones, o hacerlas en casa o venir a visitarnos a Hard Rock y lo probáis y, sobre todo, que nos deis muchos likes.